...y está prevenido por su salud, en Rescarbén le brindamos soluciones a su medida porque la mejor jugada es estar saludable. Es lo que digo Rafa, jugar así con un terreno tan duro como este, ahí está el cuadro. Van a lanzar pegado a Alex Cabrera, no lo van a dejar a extender los brazos, saben la fuerza Alex Cabrera, puede batearte para cualquier parte del terreno y ahí vemos. Herrera, hay un pelotazo. Y mira cómo lo mira, esto viene ya de hace tiempo ya, desde el año pasado viene el... Le digo algo así como hasta cuándo, fue lo que tuvimos leer en los labios, ahora las palabras allí en cara. Pero estas son las cosas que precisamente si tú estás ganando un juego de pelotas, tú no debes dar la oportunidad a que el otro se levante, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es lo que está diciendo él? ¿Hasta cuándo? Porque como eso... Pero parece que votaron a Alex Cabrera, eso es lo que reclama de Cabrera a Lompayor. Yo no veo que hizo nada Alex Cabrera para que lo votaran. Él iba tranquilo, se quedó viéndolo, pero nada que ver. Ahora, y Johan Ernegrin también estaba caminando hacia Cabrera. Johan Ernegrin no estaba evitando el conflicto, hay que decirlo. Él estaba en un intercambio de palabras, pero buscando al corredor. Así que salió todo el mundo porque también es interesante, vamos a aprovechar esto, que están todos los peloteros. Rafa, ¿qué sucede si un pelotero se queda en la cueva? Es multado. Tiene que salir así se va a apartar. Bueno, y ahora señora que se prendió esto, señores. Allí ahora hay golpes. Está Jorbit Torrealba, está Alex González. Está también tratando de tranquilizar, obviamente, el pitching code, Ariel Prieto. Pareció entre Jorbit y Miguel González. Los dos catchers. Los dos catchers que tienen un... Bueno, sobre todo Jorbit, ¿no? Ah, no, Guillermo también contigo. Guillermo Rodríguez. Allí está. Para aprender aún más la rivalidad que existe entre estos equipos. Tiburones de la Guayda, leones del Caracas. Y la gente lo está viviendo también aquí. Y el que está retirando a Alex Cabrera es el hijo, es Ramón. Ah, menos mal. Ahí está precisamente. Y es un episodio que se vivió el año pasado con el mismo pinche Negrín. Un pelotazo. ¡Gracias!